Ya está el color en la plaza, la roca herrera, ya se cubre el amor a la morrera. Este torito tiene, te han perdido de él, ya se encuentran deslando los corazones. El toro tenía seis meses, lo criaba una serana, con la leche de sus pechos, el alimento le da. Y el alimento le daba, y el alimento le dio. Y el alimento le daba, y el alimento le dio. Y al revolverme en la esquina, me acogía un calderano. Y el calderano decía, y el calderano decía, si me pegas más abajo, no me pegas más arriba. Si me pegas más abajo, no me pegas más arriba. ¡Ahora va! ¡Ahora va! Sí, ahora sí. Bien, pues con...